Hola, ¿qué tal amigos? Hoy en Autocampers novedades muy interesantes para los que están interesados en las campers y autocarabanas nuevas, cómo va el mercado y algunas muy buenas ocasiones y aparte de esto, alguna experiencia personal en el tema de comprar a concesionarios o a compra-venta. Bueno, deciros que la verdad es que buscando, porque siempre tenemos consultas de clientes que buscan cosas de segunda mano o nuevas, cuando nos acercamos a unas sumas importantes, como por ejemplo entre 50 y 60 mil euros, ya hay que empezar a pensar en algo muy semi-nuevo. ¿Y eso por qué? Bueno, porque en este momento, o sea, hablo de ahora y yo no sé qué pasará después, hay una liquidación de stock. Es así, o sea, está claro. Nosotros controlamos o miramos en toda Europa, sea para nuestras necesidades, sea para necesidades de otros compradores, que pueden ser particulares o compra-venta, y notamos de que hay una serie de vehículos, ¿no? Sea nuevo, que tienen precio sin impuesto de matriculación inferior, inclusive a los 52 mil euros, nuevos completamente. O sea, quiere decir que una vez que lo traemos aquí, se aproxima el precio a prácticamente menos de 60 mil euros, siempre y cuando sea una camper gran volumen de dos, tres, cuatro plazas, ¿eh? O un vehículo camper de estos, tipo furgoneta. Lo demás, hay algunos modelos, no muchos, perfilados, que también tienen unos precios muy interesantes. ¿Pero esto por qué? Esto es porque el año que viene, bueno, el año que viene, de aquí a dos meses, se nos va a presentar el nuevo modelo con el nuevo frontal de Fiat, que ya lo podéis ver en la miniatura de este vídeo, ¿no? Y este nuevo modelo lleva una serie de novedades, sea en interior, sea en mecánica, sea en exterior, en aspecto. Por cierto, se le da mucha importancia últimamente al aspecto del vehículo. Lo podéis ver en los coches. En los coches es una, digamos, postureo, llamámoslo así. O sea, básicamente, las marcas miran la mecánica, pero también miran mucho el aspecto. Ya lo podéis ver tranquilamente. Y esto está pasando también con las autocaravanas. Y Fiat es un ejemplo, por ejemplo. Aunque es curioso de que Renault presenta su nuevo aspecto delantero, mientras que Ford está esperando, no sé, faltará poco para que cambie, la verdad. Porque ya hay el nuevo Ford con su aspecto exterior, pero en furgoneta pequeña. Y yo pienso que pronto va a haber el nuevo aspecto también que se adapta a las autocaravanas. Bueno, volviendo al tema de las ofertas, es que la verdad es que en camper, gran volumen de dos, tres, como mucho cuatro plazas. Aunque vemos que hay muy pocos modelos que ya tienen litera posterior. O sea, se están ofreciendo, pero no mucho. Se está poniendo más, digamos, a la moda el que tiene el techo elevable y la cama posterior. Por obvias razones de comodidad, ¿no? Porque tenemos dos ambientes muy separados, muy diferentes y muy cómodos según la necesidad. Bueno, otro tema, aparte del precio de las autocaravanas nuevas, es el segunda mano. La verdad es que mirando, al bajar el precio del nuevo en algunos modelos, no todos, ¿eh? Ojo. Y siempre estamos hablando de que son vehículos que una vez que se acaba la venta, se acabó. O sea, vuelven a los precios de antes. Esto de esperar de que bajen, pues como que no. ¿Por qué no? Porque ya conocemos los precios del año que viene. Entonces, no es así. Son modelos nuevos y van a subir algo de precio. Pero también comprar, por ejemplo, un modelo que tiene un año, que hemos encontrado varios, ¿eh? Con una diferencia entre el nuevo y un año con pocos kilómetros. 10.000 kilómetros son pocos kilómetros. 15.000, pues, para un motor Ford, Fiat, Schott, Citroën, etcétera, Mercedes. Entonces, no, son poquísimos. Bueno, con una diferencia de 10.000 euros, hombre, hay que considerarlo. ¿Por qué? Muchas veces llevan un primer control, muchísimas veces llevan accesorios y después tenemos un ahorro de un dinero importante. Y sobre todo, en España existe el tema de la garantía tres años. O sea, si compras un vehículo con un año o dos años, aún tienes un año más de garantía. Es bastante importante el tema porque, claro, de tenerlo o no tenerlo, os aseguro que los vehículos modernos llevan bastante electrónica, cada vez llevan más. Y llega un momento en que las casas, yo no sé si lo sabéis todos, pero las casas te obligan a pasar por un concesionario oficial porque hay ciertas cosas que los talleres normales no tocan. Y precios. Vamos con los precios y después hablaremos un poquito más. Por ejemplo, hemos ido a Ford, ahora tenemos un vehículo en garantía, se está haciendo un control, después de un año se hace un control y tal, revisión, campañas, a veces tienen que sustituir algunas cosas, pero lo hacen dentro de una garantía. Pero claro, mirándome el cartel de precios, la Ford, que no es ni Mercedes, ni Tesla, ni BMW, tiene un precio a la hora de 90 euros por hora de mano de obra, más las piezas, por supuesto. El taller normal, un taller de pueblo, digamos, por esta zona, estamos hablando de Girona, Barcelona, yo no sé, en otras partes de España, ronda los 50 euros. Pero hay ciertas cosas que los talleres, sobre todo en electrónica, no llegan a hacer, no porque no sepan hacer, sino porque la marca da una exclusividad, de alguna manera, a los concesionarios. Ahí está el kit de la cuestión al que compra un vehículo semi nuevo, ¿no? Y claro, mientras que entre garantía, fantástico, después tenemos un problema. Y, bueno, para acabar este tema, que son unos consejos, bueno, experimentados por nosotros, esto se aplica también en los coches. Yo he comprado un coche, he vendido mi coche, porque cada año hago un montón de kilómetros, hago unos 30.000 o por ahí, y tenía un coche que tenía 300 y pico mil kilómetros. Está bien cuidado, me gasté un dinero de mantenimiento, porque es lógico que un coche que tenga 300 mil kilómetros le vaya a salir alguna cosa, una EGR, un desgaste, eso es normalísimo, o sea. Y después de mirar un mes, más o menos, encontré un coche que me pareció la calidad, precio y el tipo de venta correcto. Es un Nissan, que vosotros no conocéis, Nissan Tida, que ni yo siquiera que sabía que existía. Los precios de este vehículo rondan desde los 3.500 a los... Hay gente que pide hasta 6.000 euros, pero no, la mayoría son 4.500 euros más o menos. Coche viejo, coche con... ya de 15 años, ¿no? Un utilitario, encontré uno con los kilómetros certificados y vendido por un concesionario por unos 4.400 euros, que a mí me pareció caro, pero después, desgranando la venta, al final no es caro, porque me incluyeron el cambio de nombre, me incluyeron la garantía, me cambiaron la correa, me hicieron una limpieza integral, surgieron un par de problemitas que enseguida se reparan, porque están dentro de una garantía y, bueno, controlándolo y haciendo unos kilómetros, vi que las cosas no iban correctamente y llamé y me atiende, me dan hora y me atiende y ya está. Y está dentro de una garantía. Sumado todo esto, pues me sale más barato que comprármelo, que comprárselo a un particular. Es curioso, ¿no? O sea, el particular no me va a cambiar la correa de distribución. Probablemente no me va a arreglar estos pequeños defectos que el concesionario me va a arreglar y, sobre todo, no me va a dar una... no sé, a veces lo hacen y a veces no, pero me cambiaron el aceite, el filtro, me cambiaron también, me hicieron el cambio de nombre, en fin, me hicieron una limpieza integral, que todo esto yo sé lo que vale, porque lo hacemos nosotros también. O sea, preparamos los vehículos para vender. Entonces, al final, al cómputo de todo, hay que pensar no solo el precio final, sino que qué te dan con este precio. Parece un discurso lógico, pero para mucha gente solo ve precio de venta y vehículo y lo compara con precio de venta y vehículo del otro tipo. Y esto se da en las autocaravanas también. Solo vemos un pequeño dibujito, precio de venta y comparamos con otro. Pero ¿y lo demás? Lo demás, por ejemplo, tenemos una autocaravana que le hemos cambiado cuatro ruedas. Estamos hablando de casi de 900 € de ruedas. O sea, no es poca cosa tener cuatro ruedas gastadas a no tenerlas. Por ejemplo, ruedas de tipo para autocaravana que son... Tienen un precio importante de más de 200 €. Bueno, no mucho más. Gracias por escucharme y hasta la próxima.